Yo estoy al llamado de que me inviten los del barrio de Sencata para que hagamos en forma conjunta un trabajo con los vecinos. Trabajemos cada acuerdo y veamos realmente si son vecinos los que están allí o quiénes. Lo que nosotros tenemos que pensar y entrar en conciencia es que debemos trabajar todos los bolivianos codo a codo. Estoy abierto, llámeme a los vecinos de cualquier distrito de la ciudad del Alto para que empecemos a trabajar, a reconstruir nuestra ciudad del Alto que está creciendo tan inmensamente y hacer de que realmente nos sentamos orgullosos de ser bolivianos.